¡Hola girasoles! Bienvenidos un día más al canal. Gracias por esperarme, gracias por esperarme siempre. Como os digo en muchas ocasiones, cuando desaparezco siempre vuelvo. Espero que hayáis tenido un buen mes de noviembre. El mío ha sido súper atareado, no me daba la vida para hacer más. Porque como yo no tengo nunca nada que hacer, se me ha ocurrido apuntar más gimnasio. Por supuesto, lo de que nunca tengo nada que hacer es ironía, porque tengo siempre millones de cosas pendientes debido a que necesito mucho tiempo de descanso. Así que este mes de noviembre, que ya tenía yo las bendiciones médicas de... ¡Ya puedes andar lo que tú quieras! Me ha apuntado al gimnasio para andar. ¿Por qué? Porque yo aquí no puedo ya andar en la calle, o sea, puedo andar en la calle y decir voy de aquí a aquí, pero no de irme a pasear. Y el culo hay que moverlo. Y yo he estado mucho tiempo sin moverlo, he estado cogiendo peso por culpa de todo el reposo que necesito por la esclerodermia. Y el reposo extra que he necesitado mientras he tenido el pie roto, mientras el pie se ha estado recuperando. Bueno, el pie sigue recuperándose, no está 100% arreglado. Eso me dijeron que va para largo, puede tardar hasta un año. Que en mi caso supongo que por la medicación será más tiempo, pero ya me han dicho que sí, que ande. Y bueno, me ha apuntado al gimnasio solamente para andar. ¿Por qué? Porque yo el gimnasio considero que ya lo tengo en casa. Para mí las tareas de limpieza, la colada, la cocina... Yo para mí eso es un gimnasio, no sé para vosotros, pero para mí desde luego que lo es. Yo limpiando me agoto una barbaridad porque el cansancio no me deja. Luego la colada, por ejemplo, la colada, eso es un gimnasio en sí. Meter la ropa en la lavadora teniendo solamente un pulmón y sacarla y tender y guardar la ropa otra vez. Entonces yo me fui al gimnasio y dije, mira, yo quiero venir dos días a la semana solamente a andar. No quiero hacer otra cosa, no voy a hacer otra cosa. O sea, yo el gimnasio lo tengo en casa, pero necesito andar. Además creo que en alguna ocasión os he contado que yo antes de saber que tenía el pie roto, estaba apuntada al gimnasio andando. Dios, lo que sufría tenía que medicarme para poder ir al gimnasio. Porque imagínate, iba a andar exclusivamente y teniendo un hueso en el pie roto. Pero bueno, la esclerodermia da dolores mucho más fuertes que eso. Así que como voy al gimnasio dos días a la semana, voy a los médicos, no sé cuántos médicos he tenido en noviembre, pero dos o tres a la semana. Así ahí se me han juntado un montón de cosas. He visto médicos nuevos, he visto al gastroenterólogo, por ejemplo, que no lo había visto nunca. Entre médicos y pruebas han sido dos y tres citas médicas a la semana. Entonces, entre médicos, gimnasio, mi descanso, mis cosas del día a día, no encuentro un hueco para grabar. No tengo la energía que quiero poner en los vídeos. Porque yo realmente hay veces que le he preguntado a mis amigos, en los vídeos me veis como yo soy, ¿no? Yo soy así, como estoy hablando en los vídeos. Pero la esclerodermia me chupa esta energía y no me deja ser como yo soy. Ese es el motivo por el que he vuelto a desaparecer. Pero, venga, vuelvo a reengancharme. Vuelvo a reengancharme a YouTube y vuelvo a intentar teneros vídeos para todos los viernes. Hoy quiero, después de esta charla, contaros algunos consejitos otoñales, invernales, ya. Lo primero que os quiero contar, si aún no lo habéis hecho, es ir a vacunaros de la gripe. O ir, por lo menos, a preguntarle a vuestro médico. A lo mejor si no tenéis una afectación muy grande y según la medicación que estéis tomando, quizás no os haga falta vacunaros de la gripe. Desde luego, si estáis tomando metotresato, azatioprina, leflunomida, micofenolato o ciclofosfamida, os tenéis que vacunar de la gripe. Y de hecho, para la ciclofosfamida también os tenéis que vacunar del neumococo. Preguntarles a vuestros médicos, porque el calendario de vacunas depende del país, en España también depende de la comunidad autónoma, pero la gripe, hay que vacunarse de la gripe. Una de las últimas cosas que he descubierto que me ayudan muchísimo en mi día a día, que os puede padecer una tontería, pero desde luego no lo es, son estos dos bolígrafos. Esto es para escribir en el móvil. Bueno, esto hace un montón de tiempo estaba súper de moda, cuando empezamos todos con los smartphones, que no sabíamos tocar las pantallas. Se usaba mucho este tipo de bolígrafos para pasar las pantallas. Esto me ayuda con mi dedito pochito, ahí se ve, ya está mucho mejor. Pero, oh Dios, me duele, de verdad. Y yo veo cosas por internet que digo, ¿cómo pueden hacer nada con los dedos así? Si lo que yo tengo es ínfimo y me duele un montón. Bueno, pues estos bolígrafos ayudan muchísimo. Y de hecho, este es más pequeñito, con este me cuesta más trabajo. Entonces, la verdad que esto, no sé, lo encontré en mi casa de Sevilla la última vez que fui. Creo que este era de una publicidad y este venía con un regalo. No sé cuánto vale, supongo que por Amazon lo podéis encontrar. Ahora, si me acuerdo, os dejo algún link abajo. De verdad, ayuda muchísimo a no tener que estar usando este dedo constantemente, que es el dedo que peor tengo y el que más uso. Los guantes. Encontrar el guante perfecto es una guerra interminable. Y además, eso depende de la persona. Los guantes que yo tengo, no os creáis que me he gastado mucho dinero en ellos, son este tipo de guantes, que son como de forrito polar. Yo me los he comprado aquí en un supermercado, sé que los hay parecidos en Decathlon y valen como 2€ o así. Y es súper calentito. Esto, si encima me dicen, no, es que si me pongo guantes me suda mucho la mano. Bueno, pues con esto te absorbe el sudor y no notas tanta sensación de frío. Porque a mí lo mismo tengo mucho frío, que me empieza a sudar la mano cuando me llega el riesgo sanguíneo brutalmente. Y, de hecho, ya os enseñé también en el vídeo del año pasado de los calentadores que uso tanto para manos como para pie, como para el cuerpo, para la cara. Yo me suelo poner este guante, un calentador aquí encima y otro guante más gordo. Hay gente que utiliza guantes de alpinista. El otro más gordo que yo me pongo es un guante de alpinista. Que eso lo podéis encontrar en cualquier tienda de deporte. Cada uno tiene que buscar el guante perfecto. La verdad que a mí me ha costado mucho tiempo encontrarlo. No os digo qué tipo de guante uso yo, por si os puedo ayudar en algo. De verdad, no hace falta que os gastéis una fortuna en guante. Porque luego os juro que a mí este me ha costado dos libras. Que el más barato puede ser mejor. Eso depende de la persona. También con lo de los bolígrafos, esto ayuda a que cuando vas con dos guantes, como voy yo, puedas seguir usando el móvil. Porque el modo guante de los móviles, cuando llevas dos guantes, no funciona. Con uno a lo mejor sí, pero con dos no. Hay que vestir por capas. Esto, por supuesto, es para todo el año. Para, si te da el golpe de calor de la medicación, poder de quitar ropa. Como, por ejemplo, yo tengo ahora mismo que me lo voy a quitar porque es que ya de estar así más activa me ha empezado a entrar muchísimo calor. Esto, esto, esto es algo que a mí me ayuda muchísimo. Son calentadores para el antebrazo. Y entonces, si yo esto lo tengo puesto así normal, yo hago así, me lo quito y ya vuelve mi temperatura normal. Que luego tengo frío, me lo vuelvo a poner. Pero esto ayuda muchísimo. A mí esto, incluso lo uso más en Sevilla que aquí, porque en Sevilla los cambios de temperatura son muchísimo más extremos. Aquí, en casa, se está bien de temperatura y en la calle hace frío. En Sevilla tengo 18.000 cambios de temperatura. Así que, de verdad, esto, mira, mira, mira. Así, ya. Ya está. ¿Que tengo frío? Me lo vuelvo a poner. Puedo ir con una manga corta, una manga larga, una rebeca, el taquetón, bufanda, por capas. Por capas que te puedas quitar es lo más fácil. Otra cosa que ya os enseñé por Instagram han sido este tipo de diademas para la cabeza. Esto a mí me ayuda muchísimo para las orejas. Yo tengo las orejas muy mal. Un de la oreja derecha, perdí un trocito aquí. Y de la oreja izquierda, no sé, no, creo que no se aprecia, pero tengo una herida. Y yo quiero mis orejas calentitas. Esto, de hecho, me lo estoy llevando al gimnasio. No, porque al gimnasio no llevo el pelo suelto, que eso también me ayuda para mantener las orejas calentitas. Y luego también los gorros. El gran descubrimiento un poco tardío mío del año pasado fueron los gorros con borreguito por dentro. Que de hecho este año todavía no he encontrado ninguno. Así que solamente tengo este. Y esto mantiene muchísimo el calor de la cabeza. Eso de que a los niños pequeños hay que ponerles un gorrito, porque lo primero por donde se te va el calor es por la cabeza, ocurre a los niños pequeños. Pero también nos sigue ocurriendo de mayores. Y de mayores no le damos tanta importancia. De verdad, por la cabeza se va muchísimo el calor. Si tienes calor, te quitas el gorro, regula la temperatura y cuando ya tengas la temperatura regular, te vuelves a poner gorro. Tenéis que compraros un gorro, a lo mejor vivís en un sitio que nos hace falta, o no tenéis el reinao tan severo que tengo yo. Pero si tenéis que comprar gorro, os recomiendo que lo compréis de borreguito gustosito por dentro. Y por supuesto, lo último que os quiero ya comentar para no daros más la tabarra, es que os pongáis los pies muy bien adrigados. De verdad, que no me voy a cansar de decirlo, no somos conscientes del frío, no somos conscientes del frío hasta que se nos rompe un hueso en el pie. No somos conscientes del frío hasta que se nos rajan los dedos, hasta que nos perdemos un trozo de oreja. Que yo soy consciente y aún así me siguen pasando cosas, porque es muy difícil regular la temperatura en un cuerpo que tiene el termostato completamente estropejado. Lo mejor es asumirlo cuanto antes. Mira, yo tengo la temperatura de mi cuerpo, a veces disparar, a veces a menos cuatro. Hay que regular esa temperatura lo mejor que se pueda. Así que siempre calzado cómodo, calzado abrigadito, que os hacen falta parches térmicos para los pies. Hay gente que prefiere plantillas de estas que tienen una batería, se recargan. Ahora, busca tu mejor opción, pero asegúrate de llevar los pies calientes, la cabeza, las manos, los pies, la nariz, todas las extremidades. Son muy importantes porque lo que hacemos es concentrar calor en el centro del cuerpo, protegiendo los órganos. El cuerpo es muy sabio, pero hay veces que cuando está estropeado la lía un poquito. Y si se nos va toda la sangre al centro del cuerpo, las extremidades las podemos perder. Por favor, sé conscientes de eso los que tengáis reinado. Que podemos perder un trozo de dedo, que podemos perder un trozo de oreja, que podemos perder la punta de la nariz. O sea, yo salgo a la calle así tapada, me pongo un pañuelo así y voy solamente con los ojos al aire, que de hecho tengo también reinado en los párpados y lo paso mal. Por eso no me suelo poner mucho al frío, viendo no estar en la calle, porque es que se me congela la cara. ¿Para qué vas a estar pasándolo mal? Espero girasoles que os haya resultado útil el vídeo, espero que si había algo que no lo sabíais y os viene bien, lo llevéis a cabo. Dejadme si queréis en los comentarios qué problema tenéis vosotros con el frío. Dadle a like al vídeo si os ha gustado, suscribiros que aún no lo hayáis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye girasoles.